¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a BG Games Mayen, mi nombre es Mayen y en esta ocasión les traigo un pequeño video para traerles información importante, bueno no tan importante pero para todos aquellos que son fans de la serie de Game of Thrones, les aviso que por parte de HBO y Playstation View hay una promoción donde están regalando un tema dinámico para tu consola Playstation 4 y unas cuantas imágenes tanto para perfil como para tu avatar de tu consola. Pequeño inconveniente debo de comentarlo iniciando este video es que este contenido solamente puede ser canjeado si tienes una cuenta de Playstation Network de Estados Unidos, no importa si eres de Canadá y tienes una cuenta de allá, de México, América Latina, España, Europa, Asia, no, esta promoción es exclusiva para gente de Estados Unidos pero no hay mucho inconveniente ya que ustedes pueden crear lo que es una cuenta rápidamente para acceder a este contenido, una cuenta de Estados Unidos y obviamente para poderlo canjear ahora que van a hacer si es que realmente ya tienen una cuenta de Estados Unidos o aquellos que lleguen a hacerla y quieren este contenido pues fácil y sencillamente en la descripción del video les voy a dejar el enlace a la página para que puedan venir aquí y obviamente ya que estén en esta parte van a bajar y como pueden ver aquí está lo que vendría siendo una demostración de lo que es el tema dinámico que nos van a dar una vez que hagamos los siguientes pasos para obtenerlo. Antes de decirle los pasos que deben de seguir para obtener este contenido es que por lo menos si tienes la cuenta de Estados Unidos o más cuentas pero necesitas la de Estados Unidos para canjear este contenido puedes utilizar el tema dinámico de manera muy sencilla en cualquier otro perfil de Playstation ya que el tema se baja, se instala y lo puede utilizar cualquier perfil que se encuentre de la consola Playstation Network no importa que sea igual de Estados Unidos o de otro país, obviamente necesitas tener lo que es la consola o bueno más bien la cuenta de Estados Unidos debes de tenerla como principal para poder usar el contenido y ya de esa manera pues todos lo pueden utilizar. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno 5 sencillos pasos, aquí como pueden ver nos dice que debemos de enlazar nuestra cuenta de Playstation Network Estados Unidos a esta página una vez que lo hayamos hecho le vamos a picar al video para verlo, obviamente tarda por ahí de un minuto así que bueno una vez que hayan visto el video les va a aparecer una notificación donde pueden reclamar su recompensa, van a darle a reclamar código y ya con eso van a su consola Playstation 4 y en la sección de temas ahí va a aparecer el tema dinámico de este dragón que se ve bastante bonito, bastante interesante basado en Game of Thrones. Ok, la siguiente recompensa que nos da esta serie son un grupo de 12 imágenes basadas en los personajes de la serie yo la verdad es que como jamás he visto Game of Thrones me han dicho que está muy buena pero no conozco a ninguno de los personajes que están aquí presentes así que si ustedes si los conocen y les interesa tener estos avatares pues bueno van a hacer exactamente lo mismo van a ver aquí abajo el pequeño video, van a ver la notificación de premio, van a darle canjear código y obviamente en su consola van a reclamar o van a descargar lo que son las imágenes. Aquí en este caso nos da una fecha de expiración no sé si se puede apreciar de alguna manera pero nos dice que podemos canjear el código y reclamar el premio hasta el día 13 de mayo ya que creo que el día 14 de mayo empieza la nueva temporada de esta serie así que obviamente pues bueno tienen hasta esa fecha para reclamar el premio y pues canjear el código para lo que es también obviamente 6 imágenes basadas que creo yo son los escudos de las casas o de los reinos de la serie pues bueno nos están dando también 6 contenidos que son estos 6 escudos y que también podemos obtener de la misma manera obviamente es viendo el video, canjeando y descargando en nuestra consola espero que les haya gustado este pequeño video que fue informativo para todos aquellos fans de esta serie de Game of Thrones nos vemos la próxima, recuerden compartir el video, compartir el canal, dejar su like, dejar un comentario y obviamente nos vemos después, pásensela bonito, bye bye